Muy buenos días compañeros, hoy martes 16 de julio, le pido a mi compañero regidor Mario, bienvenido nuevamente a esta comisión, que me apoye con el registro de asistencia. Siendo las 11.46 de la mañana. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Justificó. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Martín, perdón, Gómez. Gracias. Presente. Presente. Ciudadano Óscar Onelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Justificó. Le informo presidenta que tenemos corum, somos cuatro de seis miembros de la comisión edilicia, por lo tanto hay corum. Por lo tanto hay corum, entonces damos inicio a esta comisión de deportes número 42 y le pido que me apoye con la propuesta del orden del día. Con gusto. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 244 diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por la cantidad de siete litros para trasladar a los jugadores del equipo de básquetbol juvenil varonil de la ciudad de Valle de Guadalupe al partido de la Liga Regional el pasado 22 de junio del 2024 en el vehículo externo Hilux modelo 2013. Bienvenido, director Ramón. Mediante, punto número cuatro, mediante el oficio 250 diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 28.5 litros para trasladar a los jugadores del equipo juvenil de fútbol representativo del municipio que participan en el torneo de quinta división en el campo Sport Arena en Zapopan el pasado 26 de junio del 2024 en un vehículo externo Urban modelo 2009. Como punto número cinco, mediante el oficio 247 diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se considere realizar una ampliación de presupuesto por la cantidad de 110 mil pesos moneda nacional al proyecto 103 programa de eventos deportivos de alto nivel, cuenta 339 el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol infantil femenino. Como punto número seis, mediante el oficio 258 diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita un vale de gasolina por la cantidad de 23 litros para una salida de atletismo a la ciudad de Arandas, a participar en una carrera del pasado 30 de junio del 2024 en el vehículo externo Dodge Randwagon 99 modelo 1999. Como punto número siete, mediante el oficio 262 diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de veranos deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, perteneciente a esta Dirección de Fomento Deportivo, con vigencia del 22 de junio al 9 de agosto del 2024, llevando a cabo las actividades en las unidades deportivas y las colonias del municipio, realizando el pago de 75 pesos masiva, menos retención por hora, de acuerdo con las horas laboradas. Como punto número ocho, puntos varios y como punto número nueve, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Con gusto. Como punto número tres, mediante el oficio 244-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de siete litros para trasladar a los jugadores del equipo de básquetbol juvenil Baronil a la ciudad del Valle de Guadalupe a un partido de la Liga Regional el pasado 22 de junio del 2024 en un vehículo externo, Hilux, modelo 2013. Es cuánto. Muchas gracias. Esto es para el apoyo que damos semanalmente a todos los equipos que están representando a nuestro municipio. Ahora es para la Liga de Básquetbol y es un vale por siete litros. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto. Con gusto. Número cuatro. Mediante el oficio 250-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 28.5 litros para trasladar a los jugadores del equipo de fútbol Baronil representativo del municipio que participan en el torneo de quinta división en el campo Sport Arena en Zapopan el pasado 26 de junio del 2024 en el vehículo externo Urban Modelo 2009. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Es en el mismo sentido apoyo para nuestro equipo de quinta división. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Como punto número cinco, mediante el oficio 247-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita el apoyo para que se considere realizar una ampliación de presupuesto por la cantidad de 110 mil pesos moneda nacional al proyecto 103, programa de eventos deportivos de alto nivel, cuenta 339, el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol infantil femenino. Muchas gracias. Esto es solamente un acuerdo que como comisión pasaría a Hacienda, ya que nosotros no tenemos injerencia en el dinero. Si están de acuerdo en turnarlo, por favor, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis. Punto número seis. Mediante el oficio 258-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 23 litros para una salida de atletismo a la ciudad de Arandas, a participar en una carrera el pasado 30 de junio del 2024 en el vehículo externo Dodge Ramwagon 99. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Es igual, en el mismo sentido de apoyo. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número siete. Punto número siete. Mediante el oficio 262-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice el pago de los instructores que sean requeridos para poder llevar a cabo los cursos de verano deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, perteneciente a esta dirección de fomento deportivo con vigencia del 22 de junio al 9 de agosto del 2024, llevando a cabo las actividades en las unidades deportivas y las colonias del municipio y realizando un pago de 75 pesos masiva, menos la retención por hora, de acuerdo a las horas laboradas. Es cuanto. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros el director de Fomento Deportivo. Si están a favor de darle la voz para que nos dé un resumen de los cursos que tendremos. Adelante, director. Muchas gracias, presidenta. Y compañeros, un gustazo acompañarlos. Y es correcto, ya comenzamos con los cursos de verano. Tendremos diferentes puntos en el municipio para tratar de llevar el deporte a las diferentes colonias y principalmente que los niños se familiaricen con los deportes que los cuales tenemos alguna escuela municipal. De aquí los cursos de verano históricamente han salido muchos deportistas hasta el torrentimiento que su primer contacto con el deporte que practican son los cursos de verano. Y a lo mejor aquí pueden conocer más deportes aparte de los más comunes o más populares, aparte del fútbol, del básquetbol, pues también está atletismo, balonmano, taekwondo, fronton. Diferentes disciplinas que tenemos para buscar que ellos, si a alguno les gusta, pues después de los cursos se puedan integrar a las escuelas municipales y proseguir con su desarrollo deportivo. Tenemos dos etapas. La primera, el 22 al 22 de julio, llevaremos el deporte a Jardines de la Ribera, Unidad Deportiva del Pipón, Los Viveros, La Villa, Bugambillas, Aguilillas y El Pochote. Ahí estaremos y es por lo cual solicitamos el apoyo con instructores para poder cubrir estas siete áreas. Va un promotor encargado de cada centro y con instructores de apoyo para poder ponerle prácticas deportivas a los niños. Y la semana del 29 de julio al 9 de agosto, que son las unidades deportivas más grandes, donde tenemos una mayor afluencia de personas, nos ubicamos en los puntos de tradición, como la Unidad Hidalgo, la Unidad Morelos, la Colonia del Carmen, Los Adobes, El Tablón y Hacienda Popotes, que son puntos históricamente donde el municipio siempre tiene asistencia de 80, 100 niños por unidad. Y buscamos darles esta oportunidad de conocer y tener un espacio para recrearse y para poder encontrar algún deporte en el cual luego puedan desarrollarse en alto rendimiento. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidora. Muchas gracias. En la página del municipio se hace la difusión o dónde podemos encontrarla para que hagamos invitación a la ciudadanía que pueda darse cuenta dónde y cuándo van a estar para que puedan accesar a ese… O no sé si ponen publicidad en unidades deportivas, en algunos edificios públicos. Me encantaría que nos ayudaras más a saber dónde y cómo podemos accesar esta información. Es cuanto. Gracias por el uso de la voz. Buenos días. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Y de acuerdo, regidora, es correcto. Sí, de hecho, en la página del municipio hicieron algunos cartelones y lo estamos pegando en las unidades deportivas, principalmente aquellos puntos más cercanos los cuales va más a afluencia. Pero de todas formas, ahorita, aprovechando que estamos aquí, también mencionar la información de que van a ser de 10 a 12 de lunes a viernes. En el primer bloque va a ser una sola semana, de 10 a 12, y tiene un costo de 53 pesos. Y la segunda semana también va a ser… la segunda semana, perdón, del 29 de julio al 9 de agosto, van a ser ya las unidades principales del municipio, con el mismo costo de 53 pesos. Y, pues bueno, está abierto principalmente niños y niñas de 6 a 12 años. Sin embargo, pueden ir niños menores, a consideración de cada promotor, de 4 años para adelante. Inclusive también hemos recibido chavos de 14, 15 y 6 años, con el fin, pues, de no negarle la práctica del deporte a los muchachos y puedan también, a lo mejor, ubicar o conocer deportes nuevos o deportes que no conocían y poder encontrar también algo que les vaya… que les pueda motivar o genere algo positivo en sus vidas. ¿Me permite, Presidenta? Adelante. Gracias. Me gustaría que eso a mí se difundiera en la página del ayuntamiento. Sí, sí. Ya, ya está. Ah, perfecto, se termina nada más en las unidades deportivas. Sí, sí. Perfecto, pues, que hagamos una invitación extensiva para que más puedan acceder a esto. Y muchas gracias por la información. Escuente. Gracias. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, quedaría como dictamen con todas sus especificaciones. Les pido, por favor, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Vamos al siguiente punto, número 8. Punto número 8, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? Bueno, pues, nuevamente, bienvenidos, Oscar y Mario, ya los extrañábamos. Y, pues, bueno, siendo las 11 de la mañana con 56 minutos, damos por clausurada esta Comisión Edilicia de Deportes número 42. Gracias, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes y gracias por el…